En este año, según la Organización Mundial de la Salud, la depresión será la segunda causa de incapacidad laboral después de las enfermedades cardíacas. Y es que cada vez más, por el estilo de vida que llevamos, especialmente en las grandes ciudades, que nos aísla, a pesar de que la tecnología nos hace suponer que nos conecta, la depresión está presente. Y no se trata de la normal tristeza pasajera. ¿Qué síntomas deberían alertarnos? José Antonio Sánchez nos lo explica en el siguiente reportaje. Gonzalo tiene desgano, disminución de su energía, insomnio, modificaciones de su apetito, ha bajado de peso, sufre de dolores en las articulaciones y, como si fuera poco, tiene una tristeza prolongada. Con estos síntomas, que ha experimentado por lo menos tres veces por semana en el último mes, es probable que Gonzalo padezca de depresión. La persona que está triste durante un tiempo determinado empieza a dejar de segregar una sustancia que nos permite experimentar placer, que se llama serotonina. Si la depresión está muy conectada con esta hormona interior, con este neurotransmisor, que permite que las neuronas se comuniquen entre ellas. Entonces, cuando una persona se está entristeciendo ya durante un tiempo prolongado, la una neurona no puede conectar con la otra porque ya no tiene serotonina. A la depresión, cuyo significado en latín es derribado, se la conoce como la enfermedad del siglo o la enfermedad de la desesperanza y afecta a 200 millones de personas en el planeta, donde se incluye también Ecuador. A mí me cogió tanto la depresión cuando la muerte de mi hijo. Primero, no quise hablar con nadie. Dejé, para mí se acabó la comunicación entre familiares, mis compañeros de trabajo. Perdí el apetito, no quería comer. Mi compañera inseparable fue, las lágrimas y los lloros de todo, a cada momento. Revisaba los álbumes de foto, veía los videos. Entonces, el llanto se convirtió en mi compañera inseparable. Me quedé con un peso de 90 libras, que no sabían qué hacer en mi casa. La Organización Mundial de la Salud señala que este año 2010, la depresión será la principal causa de discapacidad en el mundo, solo superada por las enfermedades cardiovasculares. Desde el año 98, en el Ecuador, hay un aumento de la depresión real. O sea, yo supongo que en este país, dos de cada seis personas están deprimidas, y es que no es más. O sea, un 30% de las personas. Esta enfermedad puede afectar a grandes o a chicos. Hombres y mujeres tenían una preponderancia en mujeres. El ser humano tiene la capacidad de enfrentar situaciones o eventos que llegan de manera inesperada a nuestras vidas, provocando crisis, como por ejemplo, un despido laboral, un divorcio, una enfermedad incurable y hasta la más difícil de aceptar, la pérdida de un ser querido. Uno puede pasar por lo que se llama el duelo normal. El duelo normal o el duelo natural dura aproximadamente tres meses, y esa es una afección psicológica. Esto significa que nosotros, por ser seres humanos, tenemos emociones. Pero no solo la tristeza, la falta de sueño y el desgano son síntomas de la depresión. Existen otros que paulatinamente se van sumando a esta enfermedad mental, como son la apatía extrema, que es cuando no tenemos ganas de hacer nada, la irritabilidad, que se presenta sin ningún tipo de justificación, las pesadillas se van presentando con mayor frecuencia, como también las alteraciones en el comportamiento, sumado a la pérdida de placer sexual y a la falta de concentración para retener información. Pero quizás el síntoma que más preocupa son los pensamientos suicidas. Cuando uno se deprime, pierde la fe. Una persona deprimida es alguien que no tiene fe, no está creyendo en nada. Y como no cree en nada, se puede soltar y se puede suicidar, que es el extremo ya de la depresión. Existen otros síntomas que una persona con depresión puede experimentar, como el cansancio, la fatiga, la sensación de dolores de órganos y molestias estomacales. Cuando una persona se deprime, durante un tiempo más allá de los seis meses, empieza un proceso automático del cuerpo de entrar en una especie de hibernación. Esto significa que el cuerpo necesita guardar toda la energía que puede con el objetivo de seguir vivo. Y es por eso que una persona deprimida a veces pierde el hambre o tiene mucha hambre, pero luego se va toda su alimentación en un problema digestivo. Por estos motivos, y en su afán de quitar estos dolores, los pacientes se convierten en consumidores de medicamentos contra el dolor, sin prescripción médica. Recientemente hay un informe de que el Ecuador tiene un acceso importante a drogas sintéticas en grupos de edad de mediana edad, en adultos jóvenes y de mediana edad. Es interesante porque todas estas drogas sintéticas actúan sobre el sistema límbico y sobre el sistema de serotonina de forma muy significativa. Cuando nuestro cuerpo no es capaz de producir serotonina, decae nuestro estado de ánimo. Nos sentimos irritables, infelices, disminuye nuestro rendimiento laboral. Nos volvemos incapaces de disfrutar las actividades lúdicas normales y evitamos la socialización. ¿Pero qué hace que una tristeza pasajera se convierta en depresión y que no podamos superarlo? Para este profesional, cuyos pacientes se han triplicado en los últimos años, los casos de depresión hoy en día están íntimamente relacionados a los actuales modelos de vida y a la necesidad de ser parte de ese modelo, que nos lleva a realizar actividades físicas y mentales por encima de nuestra capacidad. El concepto de eficiencia y eficacia ha cambiado. Ahora no solo tienes que hacer las cosas bien, sino hacerlas bien y rápido, en cierta forma, para poder estar dispuesto a hacer más cosas bien y rápido. Y un factor nuevo increíble de entender, el autismo familiar, el encerrarse cada uno en su mundo y olvidarse del compartir. Las personas están más solas, entre comisas, o se sienten más solas que antes. Y este sí es un factor determinado. Yo te digo, la gente está sin tiempo, la gente tiene demasiada información que no sabe cómo procesar y hay un sentimiento de soledad o abandono en muchísimas personas. Y ese sentimiento es llevado a todos lados de forma inconsciente para romper la comunicación habitual y ensayar formas que tomen menos tiempo y menos contacto. Llega al colmo que incluso en algunos sitios se comunican entre personas de la misma familia que están muy ocupadas a través de post-its que están puestos en la refrigeradora. O sea, esto no es inusual. No hacemos lo que antes solíamos hacer, tomarnos el tiempo para estar con las personas que queremos estar. Otro de los motivos que nos vuelve vulnerables a la depresión es el consumo de sustancias tóxicas, como el alcohol, las drogas o fármacos tranquilizantes sin la debida prescripción médica, ya que los medicamentos que pueden funcionar para una persona con depresión pueden ahondar el cuadro de otra por el simple hecho de una asimilación diferente a los químicos. Y aunque no lo crea, un cuadro de depresión también se puede complicar si la familia en lugar de apoyar con la simple compañía y dosis de amor lo presiona a salir del hueco en el que se encuentra sumido. Porque una persona que está dentro de la depresión no va a salir si es que no lo hace por cuenta propia. Nadie saca a una persona deprimida de su hueco sino ella misma. Lo que otros pueden hacer es tirarle bollas, tirarle algún instrumento para que pueda subir, pero nadie lo saca. Es importante saber que una persona que está deprimida no presentará todos los síntomas a la vez. Pero es más importante reflexionar sobre cómo estamos llevando nuestras vidas y cuánto estamos haciendo para vacunarnos de la depresión. Y a lo mejor, como dice Facundo Cabral en su canción, nos demos cuenta que no estamos deprimidos sino distraídos. Distraídos de la vida y de los que nos aman. A lo mejor, quién sabe, hoy es el momento para empezar un nuevo día. Este es un nuevo día Para empezar de nuevo Para buscar al ángel Que me crece los sueños Para cantar Para cantar Para reír Para volver A ser feliz Para cantar Para reír Para volver A ser feliz Pero cuáles son los tratamientos para vencer a la depresión Y qué efectividad tienen La próxima semana en la televisión La próxima semana en la televisión La próxima semana en la televisión La segunda semana en la televisión